Alrededor de la una de la madrugada, el Popocatépetl lanzó una explosión con material incandescente dejando una ligera fumarola. Oscar Cepeda, director de análisis y gestión de riesgos del CNAPRD, dio a conocer la información por medio de un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, donde se puede observar el momento de la explosión. El CNAPRD exhorta a la población a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. En las últimas horas el volcán ha tenido alrededor de 70 exhalaciones de baja intensidad, pero cabe destacar que desde el lunes, el popo se ha mantenido activo. Los escenarios previstos es que continúe la actividad explosiva de escala baja intermedia, lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas y posibilidad de flujos piroclásticos y flujos de lodo de corto alcance. Con información de Notimex.